Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Bueno, este es un video bastante informal. Lo primero que veo una vez que hay algunos cambios en la parte, en el fondo, ¿no? Lo primero es que, bueno, como ven, ya acá pues está liberado de un montón de cosas, libros y otras cosas que tenía allí, los cómics, los recordarán, que por fin he montado la estantería, la publicaré en Twitter para compartirla con ustedes. No está lleno, obviamente, pero se ve ya bastante chula, se ve bastante bien, entonces ya he podido hacer bastante espacio y liberar algunas cosas. Los juegos de mesa la hemos pasado para abajo. La figura de Sony la hemos colocado arriba con su sombrero de marido, o sea, Sony con el sombrero de marido. Luego, pues, algunas figuras las he puesto en otros lugares, ahora pues que me sobra un poco de espacio. También aquí atrás estarán viendo que hay acá, pues, algunas cajas han cambiado y es que, bueno, al mover los libros también que tenía allí en la parte de atrás del televisor, pues la cosa me ha dado bastante más espacio. Ahora tengo bastante más espacio acá para empezar a colocar otras figuras y otras cosas en la medida que vayan llegando. Así que por ahí, muy bueno eso, que ya, bueno, me he hecho con un buen espacio porque me estaba ya, ya se estaba terminando el espacio en la habitación. Así que ahora todo lo que es libros están afuera y eso está muy bien. Así mismo, pues, tengo, estoy esperando pronto me van a llegar unos bonitos posters con los que los voy a colocar acá para un poco darle virilla a esa pared rosada que todavía no me termina de convencer. Entonces ahora vamos a colocar un par de bonitos posters de videojuegos, por supuesto, para adornarla un poco más. Ahora bien, como este es un día sábado y, bueno, ya saben que yo los sábados soy un poco flojo y me pongo, quiero hablar el tema que han visto en el título. Quiero hablar el tema que han visto en el título porque me lo han preguntado mucho. Me han preguntado ese tema así casi específico. Todas las personas que me han dicho, Ángelo, me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Y es si pueden los AAA vivir sin micropagos o DLCs. Ahora bien, como esto es una conversación así bastante personal, espero que no se alargue mucho, pero quiero cubrir bien mi opinión. Lo primero decir que es una opinión. No significa que cualquier opinión, por eso va a estar bien, solamente por ser una opinión. Pero lo que quiero decir es que yo no tengo la verdad de este tema, porque esto es bastante más complejo, ¿ok? Es bastante más complejo y sería muy, sería muy, muy falso de mi parte decirles que las cosas funcionan como yo digo, como hacen muchos otros donde les afirman, porque, porque sí, porque ellos lo dicen, ¿no? Yo no, yo les voy a decir lo que creo basado en la experiencia, en el conocimiento de cómo funcionan algunas empresas, también de conocidos, que no amigos, entendamos el término, de personas que tengo en la industria, en empresas grandes, con los que a veces, pues, un email que otro cruzamos, solo como información. Ahora bien, entonces, dar una respuesta inequívoca a esto no existe. No te puedo decir sí, sí pueden sobrevivir y no, no pueden sobrevivir. Cualquiera de las dos posturas es falsa, ¿ok? Por eso me parece muy irresponsable cuando se dan este tipo de declaraciones tan directas. No, porque los DLC de los micropagos, y muchas personas automáticamente toman a los DLC de los micropagos como algo negativo y lo atacan, atacan y atacan, ¿no? Entonces, aquí hay que ver varias cosas, hay que ver varias cosas, porque a veces el DLC de los micropagos no son tan evidentes de cuál es su funcionalidad, cuál es lo que busca, cuál es su funcionamiento, ¿no? Es decir, no puedes decir que esto está hecho para hacer algo específico, ¿ok? Y aquí tampoco quiero hablar porque otra cosa que hay que entender es que una cosa son los DLCs y los micropagos y otra son las prácticas draconianas, ¿ok? Muchas de las cosas que ocurrieron y de las maneras en que se han planteado los juegos en donde prácticamente te ponen en una situación de obligación a requerir ciertos micropagos para avanzar o para hacerte las cosas más fáciles, ¿no? Es decir, como que, bueno, para poder... Sí, todo es gratis, pero necesitas poner a jugar a tu abuela, a tu tía, a tu sobrino 24 horas por dos años para que obtenga el primer personaje. Entonces, ya, eso es otra cosa, ¿ok? Eso es una práctica draconiana, una mala práctica. Entonces, aquí hay que saber balancear las cosas y ver caso por caso y entender que todos los casos no son iguales. Voy a poner el primer ejemplo que coloca mucha gente directamente. The Witcher. Ahora, es muy fácil decir The Witcher y pensar que la situación, por ejemplo, de The Witcher es la misma que tienen estudios como el de Sony Montreal, el de Ubisoft Montreal o el de Electronic Arts Montreal. ¿Por qué tantos estudios en Montreal? Bueno, porque esa ciudad de Canadá tiene varios incentivos fiscales para que monten allí empresas. Entonces, obviamente, van para allá. Pero aunque tienen muchos incentivos fiscales, los sueldos de esa ciudad son mucho más altos que los de Polonia, por ejemplo. Y una de las cosas y muchas de las polémicas que ha estado inmiscuida CD Projekt es con el punto de los salarios. Los salarios que pagas Project Direct, ¿ok? Están muy bien para Polonia, quizás están medianamente bien, pero para la industria son bastante más bajos que el de otras empresas. Además de eso, CD Projekt tiene una, digamos, una vez que salió The Witcher 3 y todo, ellos están recibiendo financiamiento del propio gobierno polaco, lo cual también, pues, ayuda a que la empresa pueda surgir y seguir adelante. Luego de esto, también tienen el portal de videojuegos GOG, que ustedes conocen, GOG, que si bien técnicamente son dos empresas separadas, seguramente que parte del dinero que se utiliza allí también va a ayudar y a financiar el proyecto. Entonces, no se puede comparar, porque es como si dijéramos, bueno, pero ¿por qué estos que tienen esclavos en China o en África o en la India te lo pueden vender más barato que este que vende el producto hecho acá local, qué sé yo, en Inglaterra o en Madrid? O sea, es obvio, hay unos motivos obvios allí. Entonces, no se puede comparar el mismo producto y decir CD Projekt directamente. Entonces, es una comparación odiosa porque hay que evaluar la situación. Entonces, un juego creado, por ejemplo, por Ubisoft en Montreal de la misma envergadura, probablemente le cueste más a Ubisoft hacerlo. Ahora, ¿por qué Ubisoft no mueve sus empresas entonces a Polonia? Bueno, habrá muchos motivos por los que Ubisoft, pues, le gusta tener estudios en varias partes, así como en Mario Más Rabbids. El estudio está en una de las ciudades más caras del mundo y la más cara de Italia, que es Milán. Una ciudad muy hermosa, por cierto, pero les aseguro que es una auténtica locura. En términos de precios, una de las capitales más caras del mundo. ¿Por qué Ubisoft tiene una allí? Pues habrá sus motivos, ¿no? Yo no lo sé. Entonces, eso es uno de los primeros ejemplos. Otra cosa que hay que entender es que a veces no, no, cuando una, cuando un triple A sale, que cuesta mucho dinero, no necesariamente ese triple A va a tener éxito, ¿ok? Ese triple A no necesariamente va a tener éxito. Entonces, esta empresa puede haber invertido mucho dinero, aunque el juego sea bueno. Por ejemplo, el caso de los juegos de Metroid, donde, si bien venden un número razonable de unidades, no son un potencial éxito multi-mega millonario, ¿ok? No son un Deadpool, por ejemplo, que se costó 50 millones e hizo casi mil, por ejemplo. Son juegos que a lo mejor costaron 15 millones, 20 millones e hicieron 25 o 30 millones. También recordemos que la ventaja que tiene Nintendo publicar su propio juego es que no le paga royalties a nadie, mientras que todas las demás empresas tienen que pagar royalties. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas, ¿ok?, cuando sacan un juego, pues, a veces recuperan la inversión. Lo que pasa es que la gente no recuerda que, sí, yo recupero mi inversión, pero mi próximo juego no va a salir hasta dentro de dos o tres años. Mientras tanto, ¿de qué vivo? ¿Cómo mantengo, cómo pago nómina para dos o tres años? Porque durante esos dos o tres años yo voy a seguir pagando, ¿ok? Y si mi juego no fue lo suficientemente exitoso, el número de unidades normales, yo no puedo financiar el próximo juego. Muchas empresas exitosas, lo que les ocurre es que hacen un primer juego y ese juego se termina siendo tan exitoso que les permite mantenerse ya con un uno o dos estudios ya más grandes, que fue lo que fue pasando con Naughty Dog, para ir creando, pues, nuevos estudios, ¿no? O nuevos juegos. En vez de hacer un juego, pues, hago dos, lo cual me permite, pues, tener un poco más de éxito. Pero otras empresas, no. Otras empresas, pues, simplemente ese juego tienes que mantenerlos a ellos hasta el siguiente. Entonces, si el juego no es exitoso a la primera, los DLC y los micropagos y esas cosas son algo que los puede ayudar a mantenerse en el tiempo, ¿ok? No se trata únicamente de cuánto provecho le estás sacando a ese juego. Es cuánto ese juego te está permitiendo invertir en juegos nuevos. Esto, por supuesto, no va a ocurrir con todo el mundo. Esto no es necesario para todo el mundo. Por eso hay que ver caso a caso. En el caso de Uncharted 4, creo que tiene algunos micropagos en la parte online. Yo no lo sé porque no toco en online ese juego. Pero hay que entender una cosa. Yo creo que Uncharted 4 es un juego bastante exitoso y los micropagos son innecesarios. Por lo menos en la campaña, que es por lo que se lo compra la mayoría de las personas, no creo que haga falta de ninguna manera. Luego, si existen en lo que es la campaña online, pues, son bastante opcionales. Y eso es una entrada de dinero. ¿Por qué no? O sea, yo no veo nada de malo, por ejemplo, a que Super Mario Odyssey, no sé, sacaron unos micropagos o unos DLC de cosas que, pues, no afectan o no son importantes. Por ejemplo, no sé, el traje de Yoshi, por inventarme algo. Si tú te quieres vestir de Yoshi, te compras ese micropago. O sea, no es algo que necesites, ni nadie lo necesita, pero si te mola, te lo compras, ¿no? ¿Lo necesita Nintendo con el éxito que ha tenido Mario? No, pero eso tampoco significa que Nintendo no quiere o no está buscando, como toda empresa, el mayor rédito posible, ¿ok? Entonces, por eso digo, depende. Hay empresas que lo hacen para tener el mayor rédito posible y hay empresas que lo hacen por una necesidad, ¿ok? Por ejemplo, un caso que les voy a poner es el caso de juegos de la PlayStation VR. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una empresa va a sacar un juego, mucha gente se quejaba de que eran juegos que duraban dos o tres horas y te los vendían por 40 dólares, ¿ok? Sí, es cierto, es cierto que hay juegos por 40 dólares que te duran muchísimo más, pero la diferencia está en que yo cuando saco un juego, por ejemplo, yo saco un juego para PlayStation 4 y Xbox One, digamos, tengo un parque potencial de compradores de 100 millones, ¿ok? De 100 millones de jugadores. Mi juego puede haberme costado incluso más que el de VR, pero con ese parque potencial a lo mejor me basta con que lo compren el 10% de los jugadores para recuperar mi inversión, ¿ok? 10% es hasta un número muy grande, ya ahí serían 10 millones, un 1%, que sería un millón de jugadores. Entonces, con el 1%, yo al menos recupero mi inversión, pero si yo estoy sacando un producto que si bien es cierto no me cuesta la mitad de lo que me habría costado un AAA para PlayStation VR, el problema está en que aunque me cuesta la mitad, mi parque potencial no es de 100 millones. Hasta hace poco era, por ejemplo, de un millón. Entonces, el 1% de un millón obviamente es mucho menos. Entonces, yo no puedo cobrar lo mismo porque yo necesito que un número menor, como yo sé que un número menor de personas van a comprar ese juego, ese número menor de personas tiene que financiar, ¿ok? Un juego que aunque es más económico, más corto y todo, que el otro juego que era un AAA mucho más grande, pero lo estoy vendiendo a un grupo más reducido de personas. No tengo, digamos, el mismo potencial de venta. Entonces, el juego es de por sí más caro, ¿ok? Ese es uno de los problemas, es como un poco la masificación de la electrónica. Cuando se logra masificar, se logra abaratar los costos porque hay más gente comprando, más dinero entrando. Pero si hago un producto que sé que me lo van a comprar solo 10 personas, o sea, tengo que recuperar el costo de esa planta que hice o de esa inversión que hice para un producto que van a comprar solo 10 personas. ¿Por qué comparo esto con la VR? Porque en el caso de los DLC también ocurre algo muy parecido en algunos juegos muy particulares. Ya dije que vamos a dejar de un lado las prácticas, digamos, las prácticas draconianas, las prácticas de las empresas avaras, que lo único que quieren es no el tema del DLC, sino que están buscando enriquecerse a toda costa. Todas están buscando enriquecerse a toda costa, pero hay una manera de hacer unas prácticas decentes y otras que no. Estamos hablando de lo que las empresas normales harían. ¿Qué pasa entonces? Que hay algunas empresas que saben, ¿ok? Que su producto se va a vender a un nicho, a un grupo menor de personas. Como es un grupo menor de personas, ellos tampoco quieren vender el juego a un alto precio. ¿Por qué? Porque si vendo... Ya tengo un grupo reducido de personas, ¿no? Digamos Bloodborne, dos millones de copias. O sea, Bloodborne no es un juego para todo el mundo. Entonces, Bloodborne, los de Front Software que eran este huevo dicen, mira, vamos a venderlo. Sabemos que nuestro mercado es de un millón, pero nosotros con un millón apenas, apenas estaríamos recuperando o ganando un poco más. Pero entonces el problema es que necesitamos tener más ingresos para poder empezar el desarrollo del otro, porque recuperamos este, pero necesitamos las ganancias, pues obviamente no es que vamos a trabajar del aire. Si nosotros además le agregamos algunos DLCs o algunos micropagos a este juego, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en vez de tener que vender el juego a 70 dólares, lo podemos vender a 50. Y luego que la mitad o el 30% inviertan otros 20 en DLCs o micropagos, pues eso nos ayuda, porque si 100.000 personas invierten 20 dólares en un DLC de ese millón que la compró solo el 10%, ya estamos hablando de 2 millones de dólares adicionales, ¿no? Dicho de manera muy bruta, porque luego muchas cosas se quedan en el camino por los royalties, etc. Pero para ponernos así, entonces eso también es un modo en que ellos pueden ver su inversión. Luego está la otra parte, está la otra parte que son los juegos que necesitan de una conexión a internet y que necesitan del mantenimiento de un servidor, ¿ok? Entonces aquí no solo hay la apuesta de que tengo que recuperar mi inversión, además después va a haber un gasto continuo, ¿ok? Porque cuando, si yo te vendo un juego, por ejemplo, como, no sé, creo que Batman no tiene online o no tiene servidores online, el último Batman, yo vendo ese juego y ahí se acaba. Yo no tengo un servicio posterior. Todo lo que venga en las ventas es, digamos, a partir de cierto punto, ganancia pura. Pero si yo además mensualmente tengo que mantener un servidor con una cuota online de personas más o menos alta, eso también significa que hay un dinero. Entonces yo no solamente tengo que colocar el juego y arriesgarme a que el juego venda o no venda lo suficiente, sino que luego me voy a encontrar en la situación de que tengo que mantener un servidor y si mi juego no vendió, pues me quedo en la calle. Entonces muchas veces estos DLCs y micropagos, ¿ok? Van pensados a futuro porque no puedo esperar a que el juego salga, darme cuenta que no vendió y ponerme como loco a hacer micropagos, a hacer season pass y otras cosas. O sea, esto tengo que planificarlo. Esto ya lleva mucho tiempo. Esto ya lleva hecho. Por eso es que mucha gente tiene razón cuando dice que mucho del contenido fue eliminado. En algunos casos es así y en otros casos realmente el contenido es planificado. Es decir, en el tiempo que tuvimos para hacer este juego no eliminamos ningún contenido, ¿ok? No es que hemos dejado de hacer. Es que ese contenido no había manera de incluirlo en el tiempo en el que nos hemos dispuesto a lanzar el juego. Y recuerden, yo no puedo mantener un juego en desarrollo infinitamente porque en algún momento el dinero del estudio se va ahí. Que es básicamente mi punto de vista de lo que ocurrió con No Man's Sky. O sea, el estudio necesitaba fuertemente una inyección de dinero y aunque el juego no estaba completamente listo más la presión que le tendría Sony, ellos en algún momento dijeron, mira, no podemos mantener un año más pagando sueldos, no tenemos, vamos a sacar el juego. Luego lo han ido mejorando, el juego les dio una inyección de dinero importante y lo han ido mejorando. Entonces, creo yo que los juegos triple A pueden sobrevivir sin DLC o micropagos. Sí creo que pueden sobrevivir sin DLC o micropagos, pero eso puede entonces recortar, digamos, la ambición del juego, ¿ok? Ahora, como dije, dependiendo los DLC y dependiendo los micropagos, yo no veo ningún problema en que se sigan manteniendo para que además el juego pueda salir más económico. Pero esto no significa que todos los juegos triple A tengan que hacerlo. Hay juegos, por ejemplo, que sabemos que y la empresa sabe que va a tener unas ventas. Por ejemplo, yo no sé qué va a ocurrir, pero desde mi punto de vista, God of War es un juego que va a vender muy bien. Tiene para mí excusa alguna de que le coloquen micropagos a God of War. Excusa, digamos, dependiendo lo que fuera. Como dije, las empresas siempre van a buscar su mayor rédito. Por lo tanto, para mí, si God of War le colocan unos micropagos que son, o sea, no sé, unas estupideces, trajes, no sé, energía, porque eres un vago y no quieres jugar. O sea, todo dentro de la lógica normal. O sea, tú jugando normal puedes obtener, pero a lo mejor tú eres muy manco y el juego se te hace difícil y quieres pagar porque no quieres buscar las cosas secretas o algo, pues yo no tengo ningún problema con eso. Si me sacas un DLC que es una historia de dos horas más, tres horas más, cuatro horas más a un precio razonable, yo tampoco veo ningún problema. Yo lo que sí creo es que hay otro tipo de DLC, otro tipo de micropagos que son absolutamente ilógicos. En el caso, por ejemplo, de Battlefront 2, que a mí de verdad eso me pareció, el modo en que está planteado es muy agresiva, es muy obviamente buscando dinero. El modo de Need for Speed también es absolutamente ridículo, ridículo el planteamiento que tiene A, porque A lo que está buscando obviamente es el mayor rédito posible para responderle a sus accionistas. Pero en hacer eso, lo que ha hecho realmente es perder ingresos porque a la gente no le gustó, no se la comió y simplemente en la búsqueda del mayor rédito posible, creo que se le fue la mano y realmente creo que obtuvo el menor rédito posible. También hay otros de DLC como el de Fire Emblem, que a mí me parece otra locura de DLC, que no me gustó, pues. No me parece que un DLC tenga que costar más que el juego que te estás comprando, o sea, me parece ilógico. Hay muchos otros DLC como el de Mario Kart 8, que hizo Nintendo, que me pareció buenísimo, me pareció uno de los mejores DLC en cuanto a contenido y calidad y precio. El de Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, que lo tengo, me pareció escueto y caro. O sea, para lo que ofrecieron era básicamente contenido que no era necesario colocar en un DLC de pago y además que el juego, pues, tuvo bastante éxito como para no necesitarlo. Pero obviamente, como empresa, están buscando nuevamente, como ya dije, la mayor cantidad de dinero posible. Pero el contenido que me dieron en ese DLC para mí no lo vale. Entonces, como ya dije, yo creo que es una cosa que hay que ver y evaluar caso por caso. Hay proyectos muy ambiciosos que requieren de una conexión online, que servidores, etcétera, etcétera, que yo creo que los micropagos son necesarios, ¿ok? Pero necesarios cuando sean absolutamente opcionales, como un League of Legends, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque un League of Legends es un juego que hace muchísimo dinero y todo lo que te venden es absolutamente cosmético. Entonces, a mí, como ya dije, no me importa, por ejemplo, a mí no me importa que un juego me diga para poder sacar este personaje adicional tienes que pagar o jugar, ¿ok? Si tú opones que alguien quiera pagar y esa persona tiene el dinero, a mí no me importa. O sea, de verdad, a mí no me afecta. Ahora, si tú me dices que para sacar el personaje tengo que jugar 40 días sin parar porque para obtener el dinero necesario para el personaje, ya allí, pues, estás creando una barrera artificial que me obliga a pagar que es otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso hay que saber diferenciar cuando la empresa lo está haciendo de una manera draconiana y cuando, pues, simplemente no te afecta. Entonces, yo creo que si ese dinero le sirve a la empresa para hacer un mejor contenido y sacar mejores juegos, yo no veo absolutamente nada malo. Y a día de hoy creo que son necesarios, ¿ok? Son necesarios para, como ya dije, poder financiar y recuperar costos, ¿ok? En muchos casos la empresa no está segura si los va a recuperar. En algunos casos sí, en algunos casos no lo recuperará. Eso es algo de lo que hoy en día, honestamente, con el mercado de los videojuegos nadie lo sabe. Players are non-battleground. No creo que nunca haya esperado tener unas ventas como las que ha tenido y aún así, sin embargo, nos han metido ya de los micropagos. A pesar de eso, esos micropagos a mí no me afectan, ni me importan, ni me importa que tengan que pasar 80 años jugando porque yo no necesito nada de esos objetos. Son meramente estéticos. Así que todos aquellos que se vuelven locos y critican, ah, Dios mío, que ahora necesitamos esto, me parece una tomadura de pelo. Me parece que critican por criticar porque esos objetos estéticos pues se supone que están allí para darte una distinción especial porque te los ganaste muy random, no para que los tengas todos. Ahora, si tú le quieres dedicar 80 años para sacarlos todos, ese es tu problema. Pero eso no es necesario. O sea, no es que te están dando una pistola que te va a hacer más poderoso, no es que te están dando un poder especial que otro no tiene porque allí podría entender el descontento. Creo que son necesarios los DLCs de Players en Non-Battlegrounds. Bueno, con la cantidad de ventas que están teniendo un juego que ya tiene 30 millones de juegos vendidos más los 3 millones que tiene para Xbox, creo que desde el punto de vista económico no le hace falta. Es cierto que con la cantidad de jugadores que tienen deben estar gastando una buena pasta en servidores. O sea, les deben, créanme que deben estar gastando un buen dinero en servidores y por supuesto de alguna forma también quieren recuperar eso. O sea, no quieren que todo el dinero de los servidores esté saliendo únicamente de las compras porque tú compras una sola vez. Luego después cuánto, o sea, ya tú estás pagando un juego y además a precio reducido lo compras por menos de 30 dólares. Entonces, aunque sean 30 millones, también hay un parque de 30 millones de jugadores, bueno, menos con los baneados y los que no juegan siempre, pero hay un gran parque que yo tengo que sostener y eso me genera unos gastos. Entonces, bueno, que coloquen eso, como ya dije, no tengo ningún problema. Lo mismo que Battlefront 2, pues es un juego online que requiere una infraestructura y que coloquen micropagos no me molesta. Lo que me molesta fue la estructura que utilizaron para colocar los juegos, los micropagos, que me parece que eso sí está fuera de lugar. ¿Ok? Que es otra cosa. Entonces, yo creo que los videojuegos pueden existir, puede haber mucho AAA sin micropagos siempre que la empresa sepa que va a ser un éxito, que va a funcionar, que van a recuperar costos, como por ejemplo puede ser el caso de Metroid, que bueno, que Nintendo sabe cuál es su parque de venta, más o menos, y siempre saben cuál es el número que vende Metroid y te sacan un buen juego completo. Pero fíjense que hasta Nintendo ya tiene DLC y lo que podríamos llamar micropagos como los que estuvo en Smash, por ejemplo, para trajes y otras cosas. ¿Ok? Yo creo que nadie realmente se pone... a mí me parecen un poco caros los personajes. estamos hablando de más o menos 6 dólares por personaje y escenario. Entonces, pero ya eso es otra cosa. Lo que quiero decir con todo esto es que no se puede generalizar y tendríamos que estudiar caso a caso. Creo que los AAA pueden existir sin micropagos, sí, pero creo que los micropagos hacen una entrada de dinero adicional que puede hacer que el juego sea más ambicioso de lo que quizás se puede plantear en un primer momento. El problema no son los micropagos o los DLC como tal, sino el planteamiento que las empresas les hacen. Así que creo que muchos juegos necesitan de micropagos, otros no los necesitan y en algunos casos hay un punto intermedio en donde sin necesitarlo tus micropagos no me afectan. ¿Ok? Pero prefiero un juego que tenga micropagos bien establecidos, pero que sea un juego ambicioso completo en todos los aspectos a un juego que tuvo que ser recortado por miedo a no recuperar su inversión. Entonces, esa es mi opinión sobre el tema y bueno, espero que puedan debatir sobre ella. Nuevamente, les aclaro que esto es una conclusión a la que llego yo después con mi experiencia y conversando con algunas personas en los medios. No es la verdad absoluta, es simplemente una conclusión a la que llego. Ustedes pueden llegar a una distinta. Ahora, lo que no voy a permitir es que alguien que si tú vas a hablar y me vas a decir que tu verdad es absoluta en los comentarios, que yo estoy equivocado y que las cosas son X, pues entonces hazlo con prueba. O sea, dime y enséñame. O sea, y no lo digo enséñame, sino edúcame, pues muéstrame esas pruebas y muéstrame eso. Porque hay mucha gente que me dice es que la prensa está comprada, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, es verdad. Ok, está bien, pero dame alguna prueba y entonces yo diré, oye, tenías razón, es verdad lo que estás diciendo, pero yo no voy con la mala fe por delante. Mucha gente, pues va con la mala fe por delante y prefiere creer todo lo negativo. Yo prefiero ser de lo que, pues me creo, las cosas positivas y de la industria y prefiero irme por allí. Cuando tú me des pruebas de lo que tú me estás diciendo, bueno, yo diré, mira, tienes razón, estoy equivocado. Pero en este caso es una simple opinión formada a partir de las comunicaciones que he tenido y de mi propia experiencia en la empresa y pues de la experiencia que me han dado 38 años en los videos. Un saludo y nos vemos en un próximo episodio.